Lo primero que vamos a poner en marcha es el fumé y a cocer los huevos. El cogote. Aquí le damos un corte. Muy bien. Vale, con la agacha. Así. Vale. Estas hijadas también rebozaditas o en salsa verde son riquísimas. Pero hoy vamos a utilizar para hacer fumé. La cabeza dentro, ramita de perejil, sal y a que hierva 10 minutos o un cuarto de hora. Y ahora cortamos, yo creo que 6 tajadas. Una gotita de aceite, una gotita de agua del mismo, del fumé. Ahí. Y aquí pongo las almejas. Ahí dejamos. Las almejas a que se abran. Para marcar la salsa verde. Aceite de oliva virgen extra en el fondo de una cazuela. Cuatro dientes de ajo en láminas o picado. Eso a vuestro gusto. Picar la cebolleta y con esos dientes de ajo que hemos añadido, pochar un poquito esta cebolleta. Esto es lo que yo quería que pasara. Hemos estado dos o tres minutitos, que se ha pochado bien ahí, sin dorarse, sin que coja mucho color. Y ahora le añadimos fumé. Meneamos esto. Meneamos. Ahí. Todo el caldito de las almejas, todo el saborazo, adentro. Un poquito más del fumé. Meneamos ahora la salsa. Y el fundamento de la salsa verde es ahora el perejil. Ese fondo que hemos hecho, más esto que le vamos a añadir. El fundamento de la salsa verde es este. Mezclamos todo. Tacos de merluza. Ahí, ahí. Como se nota el corrojito este, el frescor de la sangre de la merluza. Perfecto. Introducimos los trozos de merluza. Y aquí ahora, tres minutos de cada lado. Y tenemos la merluza hecha. Añadimos los espárraguitos. Espárrago de Navarra, un 10 en cualquier comida. Pues aquí también. Así, así. Las almejas. Un poquito de huevo cocido. Así cortadito. Y señoras y señores. A celebrar el Día de San Sebastián.